Bueno amigos, pues ahora sí que es su cumpleaños de mi mamá, a eso estamos aquí en el rancho, ahí ya tenemos un chivo que vamos a estar preparando en su cumpleaños, ahí ya está el horno donde vamos a preparar la barbacoa, ya que se va a hacer una barbacoa de chivo al horno, ahí corté unas palmas porque vamos a hacer masita de palma o de guitarrona pero antes de eso pues le estoy limpiando, le estoy quitando unos hilitos que tienen ahí, eso lo voy a limpiar bien para que ya al momento de colocar la masa, pues ya no tenga ahí todo ese tipo de hilos, y eso va preparado, ahorita lo voy a hacer una forma como un platón, ahorita iban a ver cómo va a quedar, cuando ya quedó así, entonces se le pone una capa de hojas de aguacate, y de ahí ya se le pone la masa, la masa va quebrajada nada más, no es una masa así bien molida, esa masa se prepara con ajo, lleva unos chilitos de árbol para que esté picocito, y también lleva unas ramitas de hierbabuena y cilantro, entonces todo eso va combinado la masa, ya encima de la hoja que se pone una capita de aguacates, ahí ya va la masa, para que eso también se va a coser ahí junto al horno, ese le llaman masa de guitarrona, o masa de palma, y aparte es la masita que echan así en la olla, eso es aparte, pero igual también se prepara lo mismo como la guitarrona, nada más que ahí en la guitarrona pues sí, este va seco, queda seco al final cuando ya secó se queda doradito, la verdad sabe muy rico, ahorita ahí les voy a mostrar a este más adelante cómo va a salir, este, y también pues también se le va a estar mostrando en cómo se prepara el horno. Aquí la masita la verdad sale bien rica, bien doradito, así que ahí lo van a ver al final cómo van a quedar esta, esta masita de guitarrona le llaman aquí en mi pueblo, así le dicen no mamá, de palma, de palma o de guitarrona, aquí así lo conocen, entonces así lo preparan, y queda muy rico esta masita. Y ya estamos preparando la masita para la barbacoa, vamos a quebrar aquí el listamal. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Quién tapar? ¿Sí? Ah sí, voy a tapar porque no caiga, mira. Ajá, ahí están. ¿Qué cosa? Ah, le lavo el cilantro, ¿no? Sí. Sí, sí, lo voy a lavar. Sí, pues. ¿Qué? 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 No, nada más se enjuaga y ya. ¿Así dijo? Ajá, las tripas igual se van a enjuagar, ya están en limón, ya todo está en limón. ¿Qué? ¿Qué? Ah, voy a lavar. Se la lavar. Sonría pues porque la estamos lavar. Sigue. Aquí está la festejada. Sonríe. Vamos a hacer barbacoa. Aquí está la festejada, mañana cumple. Ah, no, ya pasó su cumpleaños. Pero se lo estamos haciendo después porque no se pudo en el mero día. Pero mira, ¿qué vamos a comer más? Barbacoa. Barbacoa. Pues aquí estamos estorbando, pero aquí estamos haciendo bulto. Haciendo bulla. ¿Así está bien, no, madre, la masita? Ah, sí. Ah, ajá, pues así está bien. Ah, bueno. Aquí recordando viejos tiempos todavía con la, con el metate. Con su herencia. Con mi herencia. Dicen que es mi herencia al metate. Mil disculpas, amigos. Ya no les grabé la parte cuando estaban acomodando ahí las cosas al horno, lo que era la carne, el consomé, la masita, porque la verdad empezó a llover muchísimo, ya que el horno pues se hizo en la parte de afuera al aire libre y ahorita pues estamos pensando a ver si se llegó a alcanzar a cocer la carne, ya que eso se hizo alrededor de las 11, 12 de la noche, pues para que ya estuviera a las 9 o 10 de la mañana para almorzar. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué, qué pasó con este, con la carne. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Aquí ya estamos haciendo las tortillas, miren ya, ya están destapando la barbacoa, porque ya vamos a almorzar, a ver si se coció, porque ahora sí que llovió mucho. Les platico un poco cómo se hace el horno, el horno se hace un hoyo en la tierra, de ahí se hace una medida dependiendo de la carne que se va a cocer, ya que está el horno, bueno el hoyo, ahí ya le echan muchos troncos de madera, de leña, para que haga mucha brasa y después de que se queme ese tronco ya salió muchísima brasa, ahí ya le dejan caer unas piedras de lumbre, para que esas piedras pues se calienten mucho, así le llaman porque pues si son resistentes a la calor, ya de que se calentó bien las piedras, ahí ya le van colocando lo que son las cubetas o las ollas de donde va a ir la masita, las guitarronas que vieron ahí que les mostré y la olla de consomé, la olla de consomé pues lleva todo lo que son las vísceras del animal y ya después este que colocaron todo eso encima de las piedras, este ya hasta arriba le ponen encima de las ollas, de las cubetas, lo que le hayan puesto, unos, un tapezquito con este carrizo y este ahí ya van colocando la carne, la carne va a quedar encima de las ollas, este para que caiga todo, ahora sí que el juguito que va soltando, que se va cociendo en la carne, caiga ahí en el consomé, caiga en la masita para que le de ese sabor y al final ya le ponen lo que es este, cuando ya hicieron toda la masa, ya lo van forrando con, cuando ya pusieron la carne, ya lo van forrando con hojas de aguacate, toda la parte de arriba y de ahí ya le van colocando este, pencas de maguey, el maguey antes ya lo tienen que precocer también, entonces ya van precocidos también lo forran con pencas de maguey y por último ya le ponen unas este capas de este petate para que este pues no caiga ahí la tierrita, le ponen unos dos o tres petates y al final ya la tierra, en este caso como estaba lloviendo mucho pues ya después que le taparon con la tierra ya le dejaron este, le pusieron una lona pues para que no se metiera el agua y pues bueno así fue como el proceso de, así es el proceso del horno ahí está viendo la lona que está al lado, se coció, si está cocido es una parte se quemó, se quemó, esta es la masita de, ah pero si quiera que se, que baja el agua, es que le puso dos pencas y las pencas ya no le lograron tapar de ese lado si no se había quemado todo, si, como todo se hizo a la carrera, ah no pues como, ya no me la metes y eso que le metes dos pencas ahí si no, porque estaba bien, porque no siquiera que se coció, quedó bueno, el consome quedó muy rico y pues la carne también quedó bien cocida, gracias por acompañarme hasta el final amigos son las mañanitas que cantaba al rey vamos a ti despierta la luna ya se metió que linda esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placera felicitarte ¡Bravo!